Después de saber la entrega correspondiente en el fin de método recursivo. ¿Prestan consentimiento? Sí. Bueno, muy bien, por secretaria, entonces se va a dar lectura a la parte positiva del sujeto. Se va a denunciar, doctor. Sentencia Mar del Plata, 29 de junio de 2016. Por todos los puestos, citas legales y doctrinarias vertidas, resuelvo. Primero, condenar a Oscar Raúl Mercado, cuyos datos filiatorios sobran en autos, a la pena de cinco años de prisión, ello por resultar autor jurídicamente responsable del delito de extorsión continuada, cometido en palcarse desde el año 2013 hasta el día 7 de junio del año 2015, perjuicio de Alfredo Aguirre, con más las costas y accesorios ilegales. Segundo, diferir la regulación de los anonarios del doctor La Mesa hasta que regularice el pago de sus aportes previsionales. Regístrese y notifíquese por secretaría las partes, firme de esa intervención a señal juez de ejecución penal de este departamento judicial que por turno corresponda. Se cita en norma. Firmado, señor juez, doctor Pablo Javier Viñas, ante mí María Marta Tratolo, secretario. Muy bien, con la lectura de la sentencia se da por continuo.